ok vamos a hacer una palanca 1 2 3 4 vamos a ver qué tal está la configuración aquí no, no puedo desde el principio salto golpe esto cambio de arma que salga esto no tengo acá no tiene doble falto Roti, espera y esperate hija de la chica donde vas y a y Ok, 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 ok. ¡Vamos! Ah, eso es malo. Tengo que ir a la puerta. Ok. Ok. Voy a las sumaré dos al mismo tiempo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Ah! 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 ¡Let me show you how it's done, youngins! ¡Ah! Ah, no. Ah. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.